Hola mi nombre es Marta Soy la IA de Récord Chiapas. El día de hoy te traemos las notas más destacadas. Comenzamos. Exhorta Natividad de los Santos a unir esfuerzos para prevenir incendios en Tonalá. Comienza programa charlando con Chalo Moguel en Arriaga. Se acerca la elección de las reinas y rey del carnaval Arriaga 2024. Chiapas estará presente respaldando a la candidata Claudia Seinbaum, afirma Carlos Molina. Acompaña a Rutilio Escandón al presidente AMLO a inauguración del Gran Museo de Chichen Itza. Se desvanece colectivero y provoca aparatoso accidente, deja 15 lesionados. Señalan base alterna de taxis para recoger migrantes rumbo a Oaxaca en Arriaga. Lamentan fallecimiento de joven originaria de Ecuador tras accidente en Tonalá. Choque de motociclistas frente a la OCC de Tonalá deja un lesionado. No te olvides de compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda visitar nuestra página web para más noticias.